Con el permiso de la Presidenta. Buen día, compañeras legisladoras y legisladores. La carrera por la elección presidencial está próxima a concluir. Estamos a escasos 11 días de cerrar una de las campañas más importantes y determinantes para el futuro de nuestro país. Está claro que el próximo 2 de junio la ciudadanía decidirá entre dos proyectos de nación completamente opuestos entre sí. El que defiende y protege los privilegios de unos cuantos. El que hace de la corrupción la forma de ejercer el poder. El de los abusos y las mentiras. O el que apuesta por una transformación profunda del país que atiende las causas y privilegie los intereses del pueblo frente a los de los particulares. Y ese movimiento lo encabeza la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. En este contexto, hoy lo decimos fuerte y claro. Los números no mienten. Ayer se publicaron los resultados de la firma especializada en el levantamiento de encuestas conocida como De Las Heras, en donde coloca a la doctora Claudia Sheinbaum con una preferencia del 64% por parte del electorado. Más de 30 puntos porcentuales sobre la candidata de la oposición. Es decir, sólo 11 días son los que separan a la doctora Claudia de convertirse en la próxima presidenta de nuestro país. Para muestra, está lo ocurrido en el tercer y último debate presidencial, donde indiscutiblemente nuestra candidata Claudia Sheinbaum fue la ganadora. Se distinguió por ser la única quien mantuvo una actitud propositiva, pero sobre todo por no caer en provocaciones absurdas y sin ningún fundamento por parte de la candidata opositora. Al contrario, puso sobre la mesa propuestas concretas y bases sólidas para continuar lo que se ha construido durante los últimos seis años de gobierno que encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reiteró su compromiso de seguir trabajando para y por la ciudadanía. En ese sentido, estamos convencidos que no sólo vamos por el camino correcto, sino vamos por el camino ganador. Y sabemos que de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum continuaremos ampliando los derechos que el PRIAN convirtió en privilegios de unos cuantos, ya que al día de hoy, gracias a los esfuerzos de la presente administración, ocho de cada diez familias reciben un apoyo para el bienestar de manera directa. Junto con la doctora Claudia, en el Partido Verde, nos comprometemos a acompañar las propuestas de ley para elevar a rango constitucional el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, de igual forma que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación, además de que seguiremos trabajando de manera conjunta para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores. Disminuir la pobreza, la desigualdad y que la educación no sea un privilegio, sino un derecho al alcance de todas las niñas y los niños. En materia de política social, acompañaremos la creación de un millón de viviendas, particularmente para los jóvenes. Sin duda, los números de las encuestas serias no mienten y el triunfo de nuestra candidata será arrasador. No hay marcha atrás para continuar con la transformación. Asimismo, la doctora Claudia se comprometió con la ciudadanía a gobernar para todas y todos y llevar a nuestro país por el camino de la seguridad, la paz y la prosperidad compartida. Como se ha hecho en estos últimos seis años, este 2 de junio tenemos que hacer historia como lo hicimos en el 2018. En este orden de ideas, en vano fueron los esfuerzos de la oposición moralmente derrotada por al menos tratar de posicionarse en un cercano segundo lugar, objetivo que durante toda la carrera presidencial estuvo lejos de concretarse. Para muestra, tenemos lo ocurrido el pasado domingo durante su farsa rosa, en donde sólo dejaron en evidencia el clasismo y racismo que los define y caracteriza. Y peor aún, quedó al descubierto que esas movilizaciones nunca tuvieron nada de ciudadanas. La farsa rosa del pasado domingo evidenció lo débil del movimiento opositor, pero sobre todo mostró a aquellos quienes se vistieron de rosa para supuestamente defender a la autoridad electoral, no son más que partidarios y defensores de la candidata de la derecha. Y su intento de movilización masiva quedará más que opacado el próximo 29 de mayo, donde millones de mexicanas y mexicanos se den cita para acompañar al cierre de una campaña exitosa que terminará en un triunfo contundente. Hoy, a 11 días de que la doctora Claudia Sheinbaum se convierta en la próxima presidenta de nuestro país, concluyo, presidenta. Quienes integramos la coalición Juntos Hacemos Historia, nos comprometemos a continuar trabajando hombro con hombro en la construcción del segundo piso de la transformación. Por su atención, muchas gracias.